En una jugada audaz que ha encendido la chispa de una nueva ola de especulación y tensión en el mundo del narcotráfico, el Mayito Flaco, uno de los líderes más temidos y estrategas del crimen organizado en México, ha dado un paso inesperado. En un giro dramático y lleno de potenciales consecuencias, el Mayito Flaco, conocido por su astucia y su despiadada estrategia, ha contactado nada más y nada menos que a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los herederos más provenientes del infame cártel de Sinaloa. El 28 de agosto de 2024, el rumor se ha desbordado como una marea turbulenta en el mundo del crimen organizado. La solicitud del Mayito Flaco para una reunión con Iván Archibaldo se ha convertido en el tema candente de conversación en las sombras del narcotráfico. La convocatoria, que ha sido confirmada por varias fuentes, está programada para llevarse a cabo en El Salado, una región remota y estratégica en el corazón del estado de Sinaloa, conocida por su compleja red de caminos ocultos y su importancia en las operaciones del cártel. El Salado, un área que anteriormente había sido relativamente tranquila, se ha convertido en el centro de la atención. La región, con su terreno accidentado y sus escasas rutas de acceso, ha sido históricamente utilizada para operaciones clandestinas y reuniones encubiertas. La elección de este lugar para la reunión entre el Mayito Flaco e Iván Archibaldo no es casualidad. Su ubicación estratégica y su facilidad para mantener el secreto de las operaciones lo convierten en el escenario ideal para un encuentro de esta magnitud. La solicitud del Mayito Flaco para una reunión con Iván Archibaldo ha sido interpretada de múltiples maneras. Para algunos, representa un intento de negociación o una búsqueda de alianzas en un momento de creciente rivalidad y violencia entre los diferentes grupos del narcotráfico. Para otros, podría ser una maniobra para establecer un nuevo equilibrio de poder o incluso una demostración de fuerza y control en un contexto de conflicto. El Mayito Flaco, conocido por su capacidad para maniobrar en el complejo panorama del crimen organizado, ha demostrado en el pasado su habilidad para negociar y formar alianzas que refuercen su posición. Su decisión de buscar una reunión con Iván Archibaldo, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y uno de los líderes emergentes del cártel de Sinaloa, sugiere un movimiento calculado con implicaciones potencialmente profundas para el futuro de las dinámicas del narcotráfico en la región. Iván Archibaldo, por su parte, ha estado en el centro de las operaciones del cártel de Sinaloa desde la captura y extradición de su padre. Su posición como uno de los líderes más influyentes del cártel lo convierte en una figura clave en cualquier diálogo sobre el futuro del narcotráfico en México. La posibilidad de una reunión entre él y el Mayito Flaco podría señalar un intento de consolidar o expandir influencias o bien de resolver conflictos que han escalado en los últimos tiempos. La convocatoria para la reunión ha generado una serie de especulaciones sobre los posibles temas a tratar, desde la resolución de disputas territoriales, hasta la reestructuración de alianzas y el futuro de las operaciones de narcotráfico. El encuentro en El Salado podría ser un punto de inflexión en la lucha por el control del narcotráfico en México. La reunión también podría abordar la creciente presión de las autoridades y el impacto de las recientes incursiones militares en el estado de Sinaloa. A medida que la fecha de la reunión se aproxima, el ambiente en Sinaloa está cargado de anticipación y ansiedad. Las fuerzas de seguridad y los observadores del narcotráfico están monitoreando de cerca cualquier señal de actividad inusual en la región de El Salado. La reunión, programada para los próximos días, promete ser un evento de gran relevancia que podría desencadenar una serie de eventos significativos en el siempre cambiante paisaje del crimen organizado en México. El 28 de agosto de 2024, El Salado, un área desértica y remota en el estado de Sinaloa, se prepara para recibir a dos de los nombres más tebidos en el narcotráfico mexicano. El Mayito Flaco, uno de los líderes más calculadores y despiadados del crimen organizado, ha convocado a Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del infame Joaquín el Chapo Guzmán, para una reunión que promete ser un punto de inflexión en la dinámica de poder de la región. El Salado, situado a unos 30 kilómetros al sur de Culiacán, es conocido por su terreno árido y su geografía laberíntica, lo que lo convierte en el lugar perfecto para encuentros clandestinos. El área, rodeada de montañas escarpadas y con acceso limitado, ofrece un entorno ideal para evitar la vigilancia y las posibles intervenciones de las autoridades. Este escenario se ha convertido en un epicentro de interés, dado que ha sido seleccionado para una de las reuniones más esperadas y potencialmente explosivas en la historia reciente del narcotráfico. Los detalles sobre el encuentro son escasos, pero el contexto sugiere que la reunión entre el Mayito Flaco e Iván Archibaldo no es un evento cualquiera. La elección del Salado como el lugar para la reunión subraya la seriedad y la confidencialidad del encuentro. La región, caracterizada por su escasa población y su acceso limitado, ha sido cuidadosamente seleccionada para minimizar el riesgo de intervención y maximizar la seguridad de los asistentes. Las primeras señales sobre la reunión llegaron a través de fuentes de inteligencia que informaron sobre un aumento en la actividad de vehículos de alta gama y camiones de carga en las cercanías del Salado. Estos vehículos, a menudo asociados con el tráfico de drogas y el movimiento de armas, han sido observados en las últimas semanas, lo que ha levantado las alertas entre las fuerzas de seguridad. Los informes indican que tanto el Mayito Flaco como Iván Archibaldo han llegado al área con un arsenal considerable. Los vehículos blindados y las camionetas pick-up con equipamiento militar se han convertido en una vista común en la región, sugiriendo que la seguridad del encuentro está siendo priorizada de manera extrema. Las armas de alto calibre, incluyendo rifles de asalto AR-15 y AK-47, han sido desplegadas para asegurar el perímetro de la reunión, mientras que granadas y dispositivos explosivos se mantienen a la mano para cualquier eventualidad. El Mayito Flaco, conocido por su habilidad en la negociación y su capacidad para maniobrar en el complejo mundo del narcotráfico, ha llegado con una estrategia bien definida. Su motivación para convocar a Iván Archibaldo sugiere un intento de consolidar alianzas o negociar términos que podrían afectar el equilibrio de poder entre los cárteles en la región. La reunión podría estar centrada en temas como la redistribución de territorios, la resolución de conflictos o la coordinación de operaciones conjuntas. Por su parte, Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes emergentes del cártel de Sinaloa, es conocido por su influencia y su capacidad para dirigir operaciones de gran escala. La posibilidad de una alianza o una tregua con el Mayito Flaco podría tener implicaciones significativas para la estabilidad del narcotráfico en Sinaloa y más allá. La reunión en El Salado representa una oportunidad para Iván Archibaldo de reafirmar su posición y establecer un nuevo orden en la lucha por el control del tráfico de drogas. A medida que el encuentro se desarrolla, la tensión en la región se intensifica. Las fuerzas de seguridad han aumentado su presencia en las áreas circundantes, tratando de mantener un equilibrio entre la vigilancia discreta y la protección de los residentes locales. La información sobre el resultado de la reunión será vital para entender cómo se desarrollará la dinámica de poder en el narcotráfico en los próximos meses. La reunión entre el Mayito Flaco e Iván Archibaldo en El Salado marca un momento crucial en la historia del crimen organizado en México. La elección del lugar, el despliegue de armas y la presencia de líderes clave subrayan la importancia del evento. A medida que los detalles comienzan a emerger, la comunidad y las autoridades están a la espera de conocer las repercusiones de esta reunión en el volátil mundo del narcotráfico. La tensión en El Salado, Sinaloa, se mantuvo a niveles extremos durante todo el día del encuentro. Las montañas y el desierto circundante estaban bajo una vigilancia discreta pero constante, con patrullas ocasionales y avistamientos de drones de las fuerzas de seguridad que buscaban cualquier señal de actividad irregular. La presencia de estos dispositivos y vehículos blindados indicaba la seriedad con la que se estaba manejando la reunión. El sitio de la reunión, una finca aislada rodeada de terrenos baldíos y barrancos, fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer una privacidad total. La finca, con su granero remodelado y varios edificios de servicio, se convirtió en el epicentro de una reunión que podría redefinir el equilibrio de poder entre los cárteles. Las medidas de seguridad fueron meticulosamente implementadas con escuderos y guardias apostados en puntos estratégicos para vigilar los alrededores. Cuando finalmente el Mayito Flaco e Iván Archivaldo se encontraron, se produjo un intercambio de palabras que cargaba el peso de la tensión acumulada. El Mayito Flaco, conocido por su habilidad para negociar y manipular situaciones, parecía decidido a establecer un acuerdo que beneficiara sus intereses. La reunión se centró en temas críticos, como la distribución de territorios, el control de rutas de tráfico y la protección de sus respectivas operaciones. El Mayito Flaco, con su experiencia en estrategias de combate y en la gestión de alianzas, presentó propuestas que buscaban equilibrar los poderes y asegurar la estabilidad en un contexto de creciente rivalidad. Iván Archivaldo, con su posición de liderazgo en el cártel de Sinaloa, estaba igualmente enfocado en proteger los intereses de su organización. Su postura durante la reunión mostró una mezcla de firmeza y flexibilidad, dispuesto a considerar términos que pudieran reforzar su posición sin comprometer el control de su cártel. Las negociaciones incluyeron discusiones sobre cómo enfrentar a rivales comunes y cómo compartir inteligencia sobre operaciones de seguridad que podrían afectar a ambos grupos. A lo largo de la jornada, el ruido de disparos ocasionales y la presencia de vehículos no identificados indicaron que el entorno estaba lejos de ser completamente seguro. Se reportaron altercados menores en las cercanías, con intercambios de disparos entre los guardias de los dos bandos, lo que subrayó el riesgo que representaba el evento. Las fuerzas de seguridad, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, se vieron obligadas a intervenir para evitar una escalada de violencia que pudiera desencadenar un conflicto abierto. Durante el transcurso del día, se llevaron a cabo múltiples sesiones de negociación. Las partes involucradas intercambiaron propuestas y concesiones, con el mallito flaco presentando ofertas que incluían una posible alianza estratégica en áreas y de interés común, mientras que Iván Archibaldo se mostraba cauteloso pero abierto a la posibilidad de acuerdos que pudieran beneficiar a ambas partes a largo plazo. El diálogo fue intenso y en algunos momentos cargado de tensión, pero finalmente se alcanzaron acuerdos preliminares que podían tener un impacto significativo en las operaciones futuras de ambos grupos. Al caer la noche, los negociadores comenzaron a salir de la finca y la calma volvió lentamente a la región, aunque el resultado definitivo de la reunión aún estaba por confirmarse, las señales iniciales indicaban que se había logrado un acuerdo que podría transformar las dinámicas de poder en el narcotráfico en Sinaloa. La región del Salado, que había sido testigo de un evento crucial, regresó a su quietud habitual, pero la atmósfera seguía cargada con las repercusiones de lo que se había discutido. El impacto de esta reunión entre el mallito flaco e Iván Archibaldo probablemente se sentirán los próximos meses a medida que las nuevas alianzas y acuerdos comiencen a tomar forma. Las autoridades continuarán monitoreando la situación y la comunidad en Sinaloa permanecerá atenta a los cambios que puedan surgir de este importante encuentro. La reunión ha marcado un punto de inflexión con el potencial de influir en el curso de los eventos en el mundo del narcotráfico y en la región en general. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente.